Hola, mi nombre es Ricardo Arias, soy diseñador gráfico y hoy te voy a enseñar cómo realizar el efecto de reflejo que podemos utilizar para nuestro producto. Lo primero que vamos a hacer es realizar una nueva mesa de trabajo, para eso nos vamos a archivo, colocamos nuevo, o si ustedes quieren, en el teclado pueden colocar CTRL más N, les va a aparecer esta pantalla, donde lo primero que vamos a hacer será colocarle el nombre a nuestro archivo, efecto reflejo, vamos a trabajar en pixeles y vamos a colocarle una altura de 1000 y una altura de 1000, que es la que es promedio para realizar posteo en redes sociales. En resolución vamos a dejar 72 y en modo de color dejamos RGB, que es el modo de color que utilizamos para los colores en pantalla. Le damos crear y lo siguiente es realizar una nueva capa, a la cual le vamos a colocar el degradado. Vamos a hacer el mismo degradado que les mostré en un inicio, para eso vamos a seleccionar dos colores, que yo ya los tengo acá realizados. Vamos a hacer un clic y al primero le colocaremos FF0000. Le damos OK y en el segundo vamos a dejar 660000. Una vez que ya tenemos esos dos colores listos, nos vamos a ir a nuestra herramienta del lado izquierdo y vamos a seleccionar degradado. Se aseguran que esté activo el degradado que ustedes acaban de hacer, que son los dos colores, y vamos a utilizar el degradado radial. Vamos a ir desde el centro hacia afuera. Vamos a realizar nuestro fondo para que se note el efecto. Y vamos a traer la imagen o el producto que nosotros queremos hacer el efecto de reflejo. Para eso yo ya la tengo acá, está recortada. Voy a seleccionar, la voy a arrastrar y la voy a dejar en mi mesa de trabajo. A esto, le voy a colocar un nombre que va a ser imagen principal. Yo siempre acostumbro a colocarle nombre a mis capas, porque me gusta identificar cuáles son, para ir de forma más ordenada. Y lo siguiente que vamos a hacer, es reducir un poco la imagen, para poder darle el efecto y que se note bien. Para eso nos vamos a ir a edición, vamos a colocar transformar, y vamos a la opción escala. Si ustedes aprietan alt en su teclado, la imagen se va a ir reduciendo desde el centro. Vamos a dejar un tamaño aproximado ahí. Y vamos a subir un poco nuestra imagen, para dejar espacio para darle el efecto de abajo. Y lo siguiente que vamos a hacer, va a ser duplicar esta capa para realizar un giro vertical. Entonces nos vamos a donde están las capas, con CTRL más J, sobre la capa que yo quiero duplicar, automáticamente me va a hacer una copia de mi imagen. A esta la vamos a llamar reflejo. Y la vamos a trasladar abajo de la imagen principal. Seleccionamos nuestra imagen reflejo, nos vamos a ir a edición, le ponemos transformar, y le damos voltear vertical. Lo que va a hacer, es que me va a dejar la imagen volteada verticalmente, pero aquí viene la primera complicación. Al momento de yo darle reflejo, me va a quedar toda esa parte como en el aire. Lo que voy a hacer, es que la imagen reflejo, voy a tener que modificarla, para lograr ese efecto de reflejo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar la imagen de reflejo, me voy a edición, transformar, y me voy a ir a la opción de deformar. Acá lo principal, es darle la forma que tiene de arriba, para luego poder hacer el reflejo. Para eso, nos vamos a ir aquí al medio, vamos a hacer un clic, y vamos a bajar un poco esta zona de acá. Vamos a tomar la primera, y vamos a hacer el mismo proceso. Por ahí. Le doy Enter. Y lo siguiente que tengo que hacer, es subir la imagen. Hasta dejarla. Por ahí. Si se dan cuenta, esa parte de ahí, me queda en el aire todavía, y puedo hacer el mismo proceso. Edición. Transformar. Y lo único que voy a hacer aquí, es llevar esta parte hacia arriba, hasta que me quede tapada. Vuelvo a colocar Enter. No importa si se me desfigura esta parte de acá, porque después no la vamos a utilizar. Lo que voy a hacer ahora, es que a la capa de reflejo, le voy a agregar una máscara. Voy a seleccionar mi herramienta de degradado, me voy a asegurar que esté en la opción lineal. Y voy a hacer clic desde abajo, voy a llevar hacia arriba el mouse, y suelto. Y voy viendo si es el reflejo que yo quiero, y que se adapte a mi forma del producto de arriba. Si no, Control-Z, y van probando desde qué zona ustedes pueden ir haciendo el reflejo. Yo la voy a dejar de esa forma. Si se dan cuenta, ya logramos realizar el efecto. Lo que voy a hacer ahora, es que le voy a dar un desenfoque a la imagen de abajo. Para eso, me posiciono en la capa, selecciono dónde está la imagen, no la máscara. Me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Acá voy probando cuál es el desenfoque que le quiero dar aproximadamente. Yo le voy a dejar 4 pixels, y le voy a dar OK. Ahí ya tenemos nuestra imagen desenfocada. Lo que nos estaría faltando ahora, es darle una pequeña sombra a nuestro producto, para que tome más realismo nuestra fotografía. Para eso, vamos a realizar una nueva capa, a la cual vamos a llamar sombra. Vamos a seleccionar el color más oscuro de los rojos que seleccionamos. Acá lo voy a cambiar de posición. Lo voy a dejar primero. Voy a tomar mi herramienta de elipse, y voy a hacer una forma similar a esta. Y le voy a agregar con el bote de pintura, el color rojo más oscuro. Le selecciono con control D. Y también voy a hacer el mismo proceso de darle desenfoque. Voy a ir a filtro, desenfocar, gaussiano. Y aquí le voy a dar un poquito más. Lo vamos a dejar en 12. Si les queda muy fuerte, ustedes también pueden bajarle un poco la opacidad en esta parte de arriba. Yo le voy a dejar una opacidad de un 80%. Y ahí tenemos nuestro efecto de reflejo terminado. Lo cual ustedes se lo pueden hacer a sus productos. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Recuerden suscribirse. Voy a ir subiendo material lo más seguido posible. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.